Oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú por qué crees que de unos años para acá, a los famosos se les involucra con el narco? Fíjate que yo creo que el poder es muy llamativo y creo que la pantalla de televisión también es muy llamativa. Entonces esa combinación es sumamente peligrosa o sumamente suculenta. El hombre poderoso que tiene los medios económicos y la mujer bella que aparece en la televisión. Porque el sueño dorado de cuántos de nosotros no ha sido Maribel Guardia, o no ha sido Lidia Collins, o no ha sido Isabel Maddow, o no ha sido Patty Navidad, o no ha sido Farrah Fonses, digo, no sé, cualquiera. Entonces, es un asunto aspiracional también, ¿no? Entonces las personas que tienen el poder adquisitivo, o sea, a lo mejor pueden tener el acceso a ellas, ¿no? Según libros que he leído de la señora Anabel Hernández. ¿Y cómo ves justamente a que ahora está saliendo a la luz, no? Nombres muy fuertes como los que acabas de mencionar, Galilea Montijo también está saliendo a la luz. ¿Qué opinas de estos nombres que salen ahora a la luz pública? Mira, yo creo que cada quien es libre de hacer con su cuerpo, su intimidad y su sexualidad lo que quiera. ¿Quiénes somos? ¿O con qué estatura moral? ¿O con qué calidad moral? Yo voy a criticar a alguien que se haya acostado, si es que se acostó con alguien. Yo no tengo la certeza que haya sido cierto esto, pero el chisme está muy bueno y saberlo está bien interesante. Pero yo no lo sé. Ahora, todo el mundo sale y la desmiente. No, no es cierto, lo que dice Anabel es mentira. ¿Por qué no la demandan? Pregunto yo. Creo que la única persona que la demandó fue Ninel Conde. Y en este libro otra vez vuelve a sacar a Ninel Conde. Pero yo me acuerdo a Galilea diciendo que la iba a demandar, llorando. Yo no supe. A lo mejor estoy en un error, ¿no? Pero yo no supe. Anabel dijo que nunca hubo una demanda por parte. Yo no supe que la demandara. Por ejemplo, ahí tienes a Sergio Mayer. O sea, dicen que es, que le llevaba prostitutas a los hijos de Marta Sagún. Que era íntimo amigo de la Barbie y hacía negocios con él. Que organizaban bacanales. Que organizaban bacanales. Y luego que Beltrán Leiva, el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, le pagaba 10 mil dólares a Mayer por llevarle actrices. Y que le llevaba a Doris Mar, ¿no? Según el libro. Entonces, yo, si Mayer es inocente, porque a mí me demandó por eso. Por 10 millones de pesos en el 2011. Lleva por 2.5 millones de dólares. Entonces, le sugeriría que demandara a Anabel. ¿Sabes por qué creo que no la demanda? Porque si la demanda, entonces Anabel va a sacar fotografías, audios, videos, citas, documentos, mensajes de WhatsApp y demás que tiene entre Sergio Mayer y la Barbie. Entre Sergio Mayer y Beltrán Leiva. Entre Sergio Mayer y las personas a quien le vendía. Entonces, ¿por qué no lo demanda? ¿Por qué no la demanda Sergio Mayer? Porque estaba hablando de su honorabilidad y demás. Y además, está cayendo en un delito que es el vender carne, el vender a un ser humano. Bueno, las demás personas, si es que se llegaron a acostar, es su sexualidad. Y lo que hagan con su furufu es asunto de cada quien. Decía mi abuelita, que hagan un club y que metan al miembro que más quieran en su club. O sea, y está bien, yo no sé si lo hicieron, no lo hicieron, por dinero no lo hicieron, pero lo que dicen que Mayer hacía es un delito perseguido. Andar vendiendo mujer, se llama, no me acuerdo cómo se llama el delito, pero está muy gacho, ¿no? Que ande vendiendo mujeres, ofreciéndose las supuestos capos del narcotráfico, según Anabel Hernández en un libro. Y está la contraparte también de una Isabel Madow, que sale, por cierto, en tu video, que dicen que ya, pues no, o sea, no aceptó estas propuestas, ¿no? Y también, pues está padre el saber esto, ¿no? Que ella iba con su mamá y que dijo no a este tipo de propuestas, ¿no? Pues la felicito, a la güera. Así es. Si es que, si es que así fue, yo no, yo no, yo no aparezco en el libro porque no conocía ninguno de sus personajes. Ni al del Gabbana, ni a la Barbie, ni a Beltrán Leiva, ni a nadie de ellos. Yo no sé, yo veo que están ahí Sergio Gabriel y Origel y... José Joel. José Joel. José Ero. El Buki. El Buki. Yo no sé dónde andaba yo, pero yo no aparezco. Pero yo no andaba en esos lares tan altos, afortunadamente.